...con eventos y mucha, mucha diversión, porque la idea de esta kermés, denominada la kermés en lo de Don Domingo, es que todos vengan a divertirse. Venga la familia en pleno, los amigos. Es la idea de reunir a distintas generaciones, padres, abuelos, nietos, con los juegos típicos de la kermés, juegos que muchas de esas generaciones no han conocido. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo tenemos el Tupalata, tan conocido, el Tiro al Blanco, el Pesca Magic, el Yenga. ¿El Pesca Magic? Sí, se combinan juegos antiguos con modernos. Pero además de todo eso, el área educativa, que es el área que está realizando este evento, el área educativa del Museo Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, compuesta por Laura Sánchez, Arturo Sánchez, Belén González, que ya un ratito más llegan, y quien les habla, Marta Lisandrelo, tenemos múltiples actividades y entre esas queríamos homenajear a nuestro público, tanto local como visitante, con esta kermés. Además de la kermés, tenemos algunos talleres que Laura le contará. Laura, contame. ¿Qué talleres tenemos? Tenemos lo que es el taller de cocina. ¿Solamente hoy o todo en general? Bien. Vamos a comenzar ahora con este viernes y estamos tratando de ver si lo podemos realizar el próximo viernes. Es un taller de cocina para los chicos y para toda la familia. ¿Qué tipo de cocina? Todo lo que es hacer cepitas y cosas así. Ah, claro. Autóctono. Autóctono. Y después lo que es un taller de dibujo donde los chicos van a poder utilizar una técnica, que es lo que es el collage. Así que, bueno, los esperamos a todos los que quieran compartir con nosotros esta actividad. ¿Y en tu caso, Arturo, cuál es tu función? Bueno, la verdad es que como la feria es para los chicos, pero los chicos no vienen solos, la idea es que más que vengan a acompañarlos, en el horario de 4 a 17, 30 horas, puedan hacer una denotación de vinos regionales de San Juan. Ah, buenísimo. O sea, que los chicos por un lado jugando o aprendiendo y por el otro lado los papis ahí teniendo una degustación. Degustando. Está bien, está bien. Sí, como dijimos, esta actividad es para toda la familia. Es convocante para la diversión. O sea, en resumen, hoy a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 y media. Hasta las 6 y media. ¿Se destaca el mes? Y el miércoles también, de 14 a 18, 30. Volvemos con el ciclo lectivo de los chicos en general. Y, bueno, el turismo también, tenemos ahora el turismo más que nada porteño. Exactamente. ¿Ustedes pretenden, después de esto, hacer otro tipo de eventos similares? El área educativa está trabajando con muchos proyectos. La idea es, esta que el mes, volverla a realizar en el mes de diciembre. Bien. Porque es la época, tanto en julio como en diciembre, donde la familia... La idea es, esta que el mes, volverla a realizar en el mes de diciembre.